No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres toda la vida Por eso aquí estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea compañer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidará que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó la vez Que solo me quisiste Por eso aquí estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente